... Dillines, en el Gran Plaza 2 quiero hacer un vídeo de supermercado donde se vea bien un poquito los precios que hay ahora en España he venido para verlo aquí en este Gran Plaza 2 hay una de campo y ahí lo vamos a ver otro día iremos aquí al Primax a ver los precios aquí hay muchas tiendas el Primax es de estas que son de buen precio vale entonces un día de estos hacemos uno de precios en las tiendas pero hoy nos vamos al supermercado este lugar es inmenso grande 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 tenéis hasta una tienda Apple Prilines es inmenso de verdad que es inmenso a ver si encuentro el al campo para hacer el vídeo del supermercado igual ahí veo algo para comer y antes comemos algo voy a tomar algo aquí en el beach club me voy a pedir un un beach club un sándwich vale y ahora cuando lo veáis el sándwich os enseño el precio Prilines vale ahora lo enseño lo voy a pedir lo enseño y luego vamos al campo a ver los precios ya me han servido Prilines os voy a enseñar lo que me han pedido que no he comido hoy y no penséis que soy un caprichoso esto ya es comida y cena y lo que me ha costado mirar le doy la vuelta a la cámara juzgar el sándwich bis este con patatas pollo lechuga el batido el batido que es grande y lo que no ha cabido te lo ponen en otro vaso y la botella de agua cuánto decís que ha costado todo esto Prilines mira aquí está el ticket caro 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 yo no sé si lo veis bien me acerco pero el total han sido 18 18 con 38 euros caro caro el sándwich 11 euros con 5 el batido 5 con 75 euros el agua 2 euros y me han hecho un descuento de 97 céntimos a ellos lo dejó ahora si está bien toda el campo vamos a la el campo a ver el precio de la comida comprada en un restaurante como éste os recuerdo que estamos en madrid en un centro que se llama gran plaza 2 El batido está rico la verdad mirad mirad Prilines cortan el pelo mirad los precios 14 16 26 y 35 las mechas ahí lo tenéis mirad por fin llegamos al campo Prilines atentos atentos parece que está tranquilo pues no sé Prilines empezamos por donde veáis y aquí tenemos yogures 2.69 griegos 2.69 la unidad ojo la unidad 6.29 6.29 latimel vamos a ver más precios por aquí la mantequilla 3.54 la copa esta de nata 1.29 vamos a ver por aquí los quesos mirad mirad quesos Prilines no sé queso oveja 20.95 este queso semi curao 11.97 11.97 semi curao pero es grande son no sé cuántos pesos tiene esto bueno 6.39 vale el paquete este vale 6.39 que lo pone aquí aquí vemos las leches Prilines vamos a ver esta leche por ejemplo está en promoción no es lo que cuesta un euro esta cuesta un euro Prilines un euro la botella un euro la botella esta leche desnatada y es un euro la botella que tiene más de un litro la botella tiene sale a 0.67 el litro cada botella vale un euro y tiene un litro y medio vale que lo estoy leyendo aquí leches semi desnatada pone que está en promoción vale y está 0.88 el litro esta de aquí 0.88 el litro vamos a ver más leches mira aquí tenemos la leche entera la normal y vale vale vamos a ver lo que cuesta esto 6 euros pone aquí el paquete sale un euro el litro que lo sepáis Prilines este paquete vale 6 euros pero vienen 6 vale leche entera normal está más cara un euro cincuenta y ocho pero viene un litro y medio ojo está bien un litro y medio o sea que tampoco es más cara más o menos igual a euro el litro un 1.58 este pack de litro y medio vale litro y medio y aquí el litro te sale a 1.11 o sea que la leche ya vemos que está un euro más o menos ha subido la veo veo yo la leche más cara la veo más cara antes no ha llegado al euro y ahora veo que llega al euro vamos a ver los precios de los huevos que están aquí los huevos los huevos cuánto cuestan los huevos pues mira este paquete vale 225 este paquete vale 225 y vienen 12 unidades 12 unidades 225 dividir vale dividir aquí hay más barato mira 135 pero claro vale aquí vienen 6 en el otro venían 12 o sea que sale más barato este 225 12 huevos bueno pues ya vais viendo un poquito PRIXLINERS los precios vale que hagáis una idea en este momento en españa como están los precios voy a seguir por más secciones pechuga entera de pollo a 6 99 el kilo PRIXLINERS mirad 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 que paquete de pollo 6 99 el kilo cuesta todo el paquete vale 13 con 71 según el peso pero vamos al kilo 699 y aquí tenemos cinta de lomo adobada 889 el kilo 889 el kilo este es el paquete el paquete vale 738 se ve que no llega un kilo os sigo mostrando PRIXLINERS ahora hay poca gente van a cerrar dentro un rato no sé que aquí mirad mirad todo lo que hay aquí este paquete cuesta 3 euros este rabo de cero de cerdo 3,03 euros y este espinazo de cerdo vale no pone precio PRIXLINERS lo siento y si bien el precio este te vale 364 filetes de cerdo de aguja 364 y pesa 40 y 0 45 kilos mirad este paquete de chuleta de aguja 10 euros vale a 7 99 el kilo y el entrecote de ternera de extremadura 16 con 95 es una carne rica rica el paquete por ejemplo este vale 586 586 que pesa 0 34 kilos aquí tenemos las pizzas aquí tenemos las pizzas una pizza pues mira 3 con 18 por ejemplo 3 más o menos vale 3 euros vale una pizza de estas esta vale 3 euros pero vienen son más pequeñas pero vienen 2 3 euros vale una pequeña de dos o una grande también vale 3 euros voy por aquí más vamos a la frutería PRIXLINERS y a la pescadería mira un lomo de merluza 1099 y en 99 de kilo siempre o sea que el paquete es 567 este paquete que estáis viendo de merluza 567 cuesta aquí que es como la pesca lo que tiene es como la pesca vamos a la pesca vamos a la pesca y los que tengo más como la pesca porque la pesca algunos están vivos esta gente le da un picón ahí mira qué cangrejo madre mía 14 euros el kilo de buey de mar 3 29 lo siempre hablamos por kilo vale 699 el kilo de rejos pequeños que es esto que estáis viendo mirad más pesca frilines es 1699 el kilo de merluza pincho celeiro pone vosotras las que sois expertas 749 la dorada el kilo siempre entendemos vale la lubina 10 euros 10 euros el kilo de lubina y la trucha arco iris que es esta que veis aquí 899 esto ya más la lubina está máscara 16 95 mira un gallo 1099 todo esto es el pescado pero el inglés está por ejemplo más barata la caballa 395 el kilo 399 en una variedad de pescados madrid madrid es de las tiene el mejor puerto del mundo lo tiene madrid porque tiene mercamadrid entonces pescan en el mar españa ya sabéis que está rodeada de mares como madrid está en el centro de madrugada vienen los camiones desde la costa van a mercamadrid y en marca madrid lo compran todas las tiendas de madrid y los centros comerciales como este vale entonces se dice por eso que madrid tiene las mejores el mejor pescado de españa viene toda la noche fresco como este que veis aquí aquí tenemos lo del pan la bollería a cuánto está la barra de pan qué pena que en directo que si no me podrías preguntar pero bueno lo hacemos así por la cobertura mira 1 28 la barra 1 28 esta barra de pampo ya está caro es un euro 081 aquí hay una esta vale 081 pone barra picos la carita las cosas yo la veo hacía tiempo que no hacía yo una compra así veo las cosas caras no sé vosotros comparar con vuestro país cada uno mira patata lavada 375 entendemos la malla de 3 kilos pone ya el 375 toda la malla esta malla 375 cebolla 1 99 valía 2 10 vale 1 99 toda la malla de cebolla que vienen 4 cebollas grandes vamos a seguir viendo precios aquí hay otra cebolla 345 la malla y aquí vienen muchas más cebolla zanahoria 1 120 vale esta bandejita de zanahorias 120 mirar más cosas por ejemplo prilines las manzanas 179 el kilo de manzanas aquí hay otras más caras 265 la manzana golden el kilo 191 manzana royal 199 manzana golden tienen gran variedad y aquí en oferta 179 la manzana está fugirranes y aquí tenemos la pera blanquilla a 149 la bandeja 149 la bandeja toda esta bandejita 149 plátanos pero no viene el precio del plátano así 159 esta banana 159 el kilo de banana 159 y esta de aquí no con el precio la bolsa no han puesto el precio pero mira aquí este 185 este plátano 185 cuesta la bandeja a la bandeja 185 y esta espera 199 199 el kilo y la uva 374 y 479 un poco cuánto cuestan aquí en españa los cocos 119 la unidad 119 vamos a seguir viendo más secciones estas piñas están a 149 el kilo y el kilo de tres y el kilo de dos 25 225 estos guis la bandeja vale toda la bandeja 225 y no se pretende voy a ir a otra sección tenéis las naranjas 215 215 la malla 215 esta malla las fresas el fresón a 229 29 entiendo la malla poner la unidad por esto entiendo que es una malla un poquito las verduras que no las hemos visto el límite es el tomate a granel 239 el kilo 239 el kilo estamos en españa en abril del 2023 para que vea esto en el futuro la berenjena una malla vale 099 y veo que vienen 3 vale 099 que no habíamos visto las verduras 100 105 19 no 0 10 0 0 50 ya no venden alcohol a partir de esta hora pimiento rojo 219 pelines una lechuga una lechuga una coliflor 159 perdona esto es una coliflor 159 en la unidad y la lechuga la lechuga puesta 299 la alcachofa perdón la alcachofa más o menos estamos viendo toda la cesta de la compra 115 vale una lombarda y está así que la lechuga un euro 0 51 euro 0 51 lechuga que tiene un buen tamaño un buen tamaño vamos a ver qué nos falta para que tenga la cesta de la compra completa el vino no me meto no prender si queréis ver el vino me lo decís en los comentarios por cierto que no os lo he dicho ponerme por fin ponerme en los comentarios que os está apareciendo estos precios vale ponerme lo tiene que ser los comentarios pues lo estoy grabando entonces ponerme en los comentarios pues según vuestro país me decís en qué país es cada uno lo que vale más o menos en vuestro país vale a ver si está en españa la comida más cara o más barata vale por fin ponérmelo en los comentarios y no lo he dicho poner un like si os gusta vale más cosilla a ver que se me olvide a ver si falta algo importante por mirar me he hecho una lista los cereales valen 395 395 estos chocoflex los chocoflex que son 425 gramos 395 euros estas galletas 375 375 las galletitas estas y son 300 gramos para que veáis algún es la casino las chuches aquí de los niños una idea una idea pilines yo creo que os habéis hecho una pequeña idea de los precios una pequeña idea de los precios pues nada prilines yo creo que hemos visto los precios más o menos os hacéis una idea si falta algo importante me lo decís en los comentarios vale me lo ponéis y y otro día vuelvo vale o en directo incluso si queréis pero un poquito así más discreto porque aquí no les gusta yo creo que grave no que pongáis like si os ha gustado por fin para ayudar al canal lo único que os pido que estamos en telegram chateando 24 horas 365 días y que se lo digáis y que todavía no esté suscrito si le interesa venir a españa y una vez aquí hacer las cosas bien pues que se suscriba que este es el canal de referencia bueno vamos ya prilines un fuerte abrazo a todos un bonus que se me ha olvidado de deciros los que estén muy interesados en los precios de españa mirar en la página web de cada supermercado que los tenéis este por ejemplo es al campo al campo lo veis como al campo punto es vale buscáis al campo al campo punto es punto es de españa vale lo veis ahí los precios y bueno y tenéis más tenéis el lidl tenéis muchos vale pero es una buena idea que lo veáis también la comparativa en las páginas web y nada esto es marzo que nos lo había si lo he dicho pero lo repito marzo del 2023 dentro unos meses volvemos a hacer otra comparativa a ver cómo van las cosas chau chau prilines chau 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 chau